¿Qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral? Ya se lo adelantábamos hace unos instantes. Con esta reforma electoral, desde arriba, desde el gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador, sin lugar a dudas ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones. Vamos a conocer la reacción desde lo local, en el estado de Jalisco. Y agradezco al delegado Carlos Manuel Rodríguez, delegado en Jalisco del INE, nos pueda dar más sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Delegado, ¿cómo está? Le saluda Liborio Rodríguez. Bienvenido a Quiero TV. Hola Liborio, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu apreciable teleauditorio. Gracias, delegado. A ver, si pudiéramos describir para todos los que nos acompañan en qué consiste esta reforma, qué es lo que está sucediendo hoy por hoy con esta propuesta, delegado. Bueno, en estos momentos tengo entendido que está corriendo un procedimiento ahí en lo que es en la Cámara de Diputados y en la opinión pública han surgido ya posicionamientos de algunos partidos políticos en el sentido de un rechazo a esta reforma electoral, particularmente en algunos aspectos. Uno de ellos es el correspondiente a la desaparición del Instituto Nacional Electoral, una institución del Estado mexicano que ha sabido estar a la altura para brindarle al país y a la ciudadanía elecciones libres, auténticas, elecciones en las cuales el voto ciudadano se ha contado bien y ha contado para que se ocuparan y se ocupen los cargos de representación política. Hay una fuerte reacción en la ciudadanía de rechazo a planteamientos que se han formulado en esta iniciativa de reforma electoral que se considera, toda vez que consideran, que sería un grave retroceso para el país el terminar con una institución que ha sido garantía de procesos electorales democráticos en nuestro país y sería regresar a estadios de hace más de 30 o 40 años y que fueron ya muy superados. Por otro lado, hay que decir que se trata de una reforma que es un tanto atípica porque las anteriores reformas surgieron del consenso de las distintas fuerzas políticas y surgieron para, poniéndose a prueba en elecciones intermedias, no en elecciones presidenciales y bueno, pues esta es una situación que resulta muy preocupante para la ciudadanía. Por otro lado, se pretende o se ha planteado en esa reforma propuesta por el Ejecutivo Federal de que los consejeros electorales y magistrados electorales sean electos con el voto de las ciudadanas y ciudadanos lo cual parece una manzana envenenada porque habría de interpretarse que los aspirantes surgirían de los tres poderes y del poder ejecutivo, del poder judicial, del poder legislativo, pero pues esto se entiende y bueno, es claro, que surgirían de una sola fuerza política. Por otro lado, se pretende algo que también para muchos ciudadanos, si no se reflexiona bien, parecería una idea atractiva de no darle financiamiento político a los partidos políticos y creo que sería poner a los partidos políticos en manos de factores reales de poder y no legales ni legítimos. Algunos serían fuentes de financiamiento como el narco. ¿Estaría poniéndose en riesgo la democracia en nuestro país con esta reforma? ¿Qué opina desde el INE aquí en Jalisco? Bueno, desde mi punto de vista, sin duda que se pone en riesgo la democracia en el país, sin duda, porque para estos efectos hay que recordar que esta institución ha sido una institución eje para la transición democrática en nuestro país, para que el voto de los ciudadanos de verdad cuente, para que sean electos sus gobernantes. Entonces, se pondría en riesgo, por supuesto, la democracia en nuestro país, sin duda. Yo lo diría de manera categórica. Su trinchera ha delegado desde nuestra entidad a los legisladores, a lo que en estos momentos se discute y también a las reacciones mañana a mañana del presidente López Obrador, incluso al mismo consejero presidente Lorenzo Córdoba del Instituto Electoral. ¿Qué hay que decir al respecto desde Jalisco? Bueno, hay que decir que el Instituto Nacional Electoral como órgano del Estado mexicano está muy por encima de los partidos políticos y de los actores políticos. no es nuevo el intento por cooptar a una institución electoral y que sea controlada desde el Poder Ejecutivo. Recordemos lo que sucedía en nuestro país en la década de los 70s y de los 80s, en los cuales, pues, el Poder Ejecutivo Federal era el que controlaba al órgano, entonces, la Comisión Federal Electoral, que era la que organizaba las elecciones. Y recordemos todas aquellas anécdotas de triste memoria en que el voto del ciudadano fue totalmente desvirtuado y manipulado. Compartir el posicionamiento desde Jalisco, estimado delegado Manuel Rodríguez, y vamos a seguir atentos a lo que suceda en torno a este acuerdo, a esta reforma para la democracia en México. Gracias, le mandamos un abrazo a la distancia, delegado. Igualmente, Ligorio, un saludo a tu teleauditorio, por favor. Gracias, de su parte, gracias, seguimos.